Y es que desde el municipio de Ocaña, esta y otras situaciones que ha generado el conflicto armado, pues, ha sido temas de debate y de mesas de concertación que en las últimas horas se efectuaron desde ese punto de la zona del Catatumbo. Es por eso que a esta hora, ya siendo las seis y diez de la mañana, establecemos contacto con nuestra corresponsal Tatiana García. Tatiana, muy buenos días. ¿Y cuáles son los detalles que se tienen después de efectuarse estas mesas de trabajo? Así es, muy buenos días. Y con la participación de los secretarios de Gobierno, Desarrollo Humano, Educación, Cultura y Turismo, Personería, Procuraduría y Mesa de Víctimas, se instaló en Ocaña el segundo subcomité de prevención, protección y garantías de no repetición. Esto con el objetivo de analizar la situación de orden público que se ha venido registrando, no solo en el municipio de Ocaña, sino en toda la región. Lo más importante es decir que todas las instituciones estamos en este momento en un trámite de articularnos lo mejor posible para dar las respuestas institucionales que requiere la comunidad afectada por el conflicto. Las autoridades del municipio y los diferentes entes en Ocaña se mantienen en alerta a los posibles hechos que se puedan presentar para dar respuesta oportuna a las necesidades. Bueno, las medidas ya se vienen tomando. La fuerza pública viene haciendo presencia, sigue estableciendo los retenes conjuntos con Batallón Policía. Adicionalmente, todas las instituciones, incluidas el hospital Emiro Quintero Cañizares, está en una posición de alerta. Y bueno, todos estamos trabajando y coordinando para que haya la respuesta más oportuna y así seguir brindando seguridad a todos nuestros compatriotas, a todos los ocañeros. Y de otro lado, de esta manera, se muestra el sector El Espejo en la vía que de la playa de Belén comunica con el municipio de Acarí, en norte de Santander. Un tramo que se muestra bastante desolador. Como logramos ver en los videos grabados por los habitantes, se muestran vehículos abandonados a la orilla de la vía, en su mayoría con llantas pinchadas y letreros alusivos al EPL. Este es el panorama de más de 15 días de paro armado decretado por este grupo guerrillero en esta parte de la región del Catatumbo. Y esa ha sido toda la información desde el municipio de Ocaña. Tatiana García, para Oriente Noticias, estamos informando.